Ayer, indudablemente, la información en la zona este de la provincia de Mendoza se circunscribió al Hospital Alfredo Perrupato, que en sus 100 años de existencia realizaba el acto de inauguración de la ampliación en su primera etapa del edificio. Omar Dengra es el médico que está como responsable máximo, director del Hospital Alfredo Perrupato. Lo hemos invitado para charlar unos aspectos que tienen que ver con la obra inaugurada ayer y las perspectivas, además, porque falta otra parte por inaugurarse, por terminar la obra que necesitaba en este momento el Hospital Perrupato. Omar, un gusto, realmente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, días. Exactamente. Estamos ahí, sí, en el filo. Bueno, ¿cómo se puede llegar a resumir la situación de la obra en lo que ayer se ha inaugurado en su primera etapa? Creo que es algo muy bueno. La verdad que ustedes lo deben haber visto, no solo la calidad de la construcción, sino todo el equipamiento nuevo y todo lo que se necesitaba para darle un buen uso a esas instalaciones. Y muy contentos, todos muy bien y a partir de ahora ya empiezan a ocuparse esos espacios nuevos que es lo que estábamos esperando y refuncionalizar el hospital. ¿Concretamente qué se inauguró ayer? Ayer se inauguró todo el departamento de kinesiología, que yo así hincapié en que cuando ingresé al hospital, kinesiología estaba en una salita y para que pudiesen usar las bicicletas fijas había que sacarlas al pasillo. Hoy, ustedes vieron ayer lo que es el gimnasio, los box, comprar bicicletas caminadoras para incluso personas que están en el programa de obesidad, que no tenían otro tipo de actividad que natación, que también lo pagaba el hospital. Así que van a tener un espacio como corresponde y poder hacer el tratamiento y la comodidad que necesita, tanto para los pacientes como profesionales. Igual pasa con el servicio de oncología, donde funcionaban como podían en una salita común, esas salas que tiene el hospital de internación y se habían adaptado entonces ahí estaba el escritorio, la consulta, el sillón de quimioterapia. Bueno, hoy tienen todo, la verdad que un espacio para quimio. El municipio de San Martín nos regaló un equipo de sonido para que tengan mientras en quimioterapia, así que todos han colaborado un poco. La sala de internación con los gases a nivel central, o sea que cualquier dificultad que puedan tener se pueden aprovechar. Esto que estamos observando ahora, ¿es ese sector? Eso es kinesiología. Entonces, todo eso que ves ahí estaba todo, o gran parte de eso, amontonado en una habitación. O sea, había que ir sacando de algún elemento. Todo esto que estamos viendo son todas bicicletas fijas, que antes, hasta ahora, en realidad había un par de puestos, hoy van a tener ocho. Hay una para personas con más de 300 kilos. Claro. Una caminadora para gente de hasta 350 kilos. Entonces, un salto en calidad y la comodidad. Se puede ver, todos esos box, todas esas cositas y aparatología que se ve, son magnetoterapia, infrarrojo, lo que se necesita realmente para hacer una buena rehabilitación. Perfecto. Eso por una parte. Eso por la otra. Por la otra, recién hablábamos del servicio de oncología y el gran anhelo de la casa de las madres. Casita de las madres igual, funcionaba en una sala común. Normalmente son 10 puestos que es para mamá que les quedan sus bebés internados en neonatología, que son de lejos, no se pueden movilizar y necesitamos que estén cerca de su bebé. Así que van a tener ese espacio con dos habitaciones, entre las dos, 10 camas, una sala comedor, los baños como corresponden, un sector de ducha, la cocina. Bueno, y siempre pidiéndoles por favor que tomen conciencia de que eso es para ellos y es de ellos. O sea, es cuidarlo. Las instalaciones están muy lindas y, bueno, esperemos que les sirva a todo el mundo. Y es difícil crear conciencia en toda la comunidad, indudablemente. Eso. Esa es una tarea. Esa es la parte de la cama de la madre, eso que estamos viendo. Claro, claro. Entonces esa comodidad, la verdad, las camas son todas nuevas, las cunas son nuevas, van a tener un lugar muy confortable para poder acompañar a su bebé en la recuperación. Ese sector funcionaba en otro lugar del hospital. Ese sector funcionaba en una salita común. Claro. Entonces estaban hacinados, no tenían las comodidades que van a tener acá. Realmente hay dos cuerpos de duchas fantásticos con agua caliente, calefacción, se pueden bañar, organizar la sala de estar y ahí el municipio de Junín nos regaló un televisor, o sea que van a tener también para poder estar entretenidos. El espacio es muy lindo, hay que cuidarlo. Estos tres sectores fueron los que se inauguraron ayer. Sí, señor. ¿Y resta o falta? Falta entregar un ala que es donde va a estar lavandería y esterilización que están terminando con las obras de gas, que va a ser muy importante, incluso en la región. El hospital va a poder vender servicios a las instituciones privadas. Hoy, quien no tiene un sistema de esterilización como corresponde, tiene que contratar servicios de terceros en la provincia de Mendoza, que es lo que está haciendo el hospital actualmente. Así que estamos esperando por eso. Eso viene acompañado de la nueva sala de máquinas, que son calderas y todo lo que se necesita para la calefacción del hospital, que está fuera del hospital. Las calderas actuales eran muy viejas, una no funcionaba, y están dentro del hospital. Y eso es un riesgo, como saben, son elementos peligrosos ante una falla, una explosión, no pueden estar adentro de la institución. Seguramente van a realizar la remodelación de ese sector, que hasta este momento está destinado a las máquinas. Exactamente. Todo eso. Nosotros tenemos que recuperar muchos espacios también para depósitos. Saquemos la cuenta que el hospital cumplió 26 años, va a cumplir ahora, y no tuvo nunca una ampliación. Todo se fue metiendo dentro de esa misma caja. Con el crecimiento que tuvo la población. Las residencias ocuparon sala. Entonces el hospital nació, se inauguró en el 91, con 211 camas, y hoy disponemos de 190. Entonces lo que queda en esta última etapa, que lo último que se va a entregar, va a ser la parte de farmacia nueva, el bufón nuevo, para que queden fuera la circulación dentro del hospital. Y los consultorios externos, es recuperar camas después adentro del hospital. Empezar la refuncionalización del hospital, recuperar depósitos, y darle una circulación, y empezar a poder arreglar también las salas de internación. A veces tenemos la dificultad, los medios más o menos los tenemos, pero no podemos anular salas porque tenemos un déficit de cama importante. Entonces siempre los servicios al 100%, siempre no hay lugar para internación. Bueno, no podemos anular una sala para arreglarla, y eso nos tenía... Ahora las que se van a ir desocupando, la idea es ir arreglando y recuperando camas con el transcurso del tiempo. ¿Los consultorios externos cuántos van a ser? Son 20 consultorios. Todos se van a ubicar en ese nuevo lugar. Todos, claro. Excepto un par de servicios, como hasta ahora es odontología y oftalmología, por una cuestión de que necesitan de cierta infraestructura para poder funcionar. Y si nosotros podemos a ellos refuncionalizarle, darle mayor comodidad de atención, eso dejarlo dentro del hospital. Pero la idea es repartir hoy, justamente, hay consultorios, por ejemplo, odontológicos con dos sillones paralelos, porque no hay más espacio. Entonces poder generar ahí un ala donde esté oftalmología y odontología, pero en las condiciones que corresponden. Correcto. ¿Cómo se va a dar próximamente en función de las obras? ¿Cómo van las obras de lo nuevo que se va a inaugurar? ¿Cómo está la obra en general? ¿Qué es lo que se va a...? ¿Cuál es la fecha prevista con la empresa constructora como para realizar la entrega y la inauguración de la otra etapa? Sí, de esto que hablábamos, se decía el sector de esterilización y lavandería, sala de máquinas, ya está prácticamente concluido. Lo que es buffet, farmacia, que fue algo que caminamos ayer con la visita del gobernador, está terminado. Y faltan los... el espacio de los consultorios externos. Ese edificio, porque tiene una estructura distinta, un sistema constructivo distinto, por eso se ha demorado un poco, pero está dentro de los plazos que se habían... Y se comprometieron que nos entregan la obra el primero de noviembre. Ahí estamos observando algunos de los sectores que están... Esto es, claro, eso es de lo último que estamos andando. Eso ya son los consultorios externos, toda esa parte. Así que si ellos nos entregan la obra, nosotros tuvimos el compromiso del gobernador ayer de que nos va... porque es una época de año para el presupuesto serio, porque está terminando el año, pero bueno, haciendo un poco de presión para poder equipar todo este sector nuevo y ver si ya en diciembre podemos estar funcionando ahí. O sea, estaría la obra... La obra entregada. Claro. Terminada y entregada. Recién ahí nosotros podemos ingresar a la obra a poner el equipamiento, los escritorios, los computadores y el resto de las cosas. No solo eso, sino que hay que tener el dinero para comprar toda esa... Y ayer tuvimos el compromiso de que sí, que vayamos haciendo las previsiones para licitar. Así que si nos entregan el primero de noviembre, yo creo que entre el primero y mediados de diciembre podemos estar ocupando ese lugar. Bien. Es un paso adelante muy importante en la refuncionalización de todo el nosocomeo. De todas maneras, se va a implementar, suponemos, algunos aspectos que tienen que ver con la atención. Hoy significa una situación difícil para mucha gente acercarse, sacar turno en la mañana. De alguna manera se están observando ese aspecto de atención que podría llegar a ir solucionándose a medida que la obra también ya quede terminada. Sí, eso la verdad lo hablo con vos, pero es un anhelo y es algo que estamos tratando de diagramar. Todo esto, estos edificios nuevos, espacios nuevos, disponibilidad de consultorio para atender. A veces tenemos esa dificultad en el hospital de que el profesional suele estar, pero el consultorio está ocupado y hay que esperar que termine uno para meterse. De ahí poder generar el otro punto de calidad que es que el ciudadano o quien va a usar el hospital pueda obtener un turno desde su centro de salud más cercano o desde su casa. O sea, ya no más esas cosas a las 4 de la mañana no debería existir. Entonces, lo importante de todo esto es eso, tener la disponibilidad del lugar como para poder darle esa solución a la gente. Creo que ese es el anhelo del primer día. Había que contar con estas cosas para poder diagramarlo. Y empezar también así a respetar al ciudadano y que ellos nos respeten a nosotros, porque muchos de los conflictos o del enojo que se puede generar adentro de la institución es esa impotencia de llegar, haber hecho una cola y encontrarse con el que no tengo más turno. Y tener que volver a la casa es a veces muy dificultoso, entonces me atiendo en la guardia. O sea, la guardia no es una atención de consultor externo, porque van a ver si es urgente o no es urgente, le dirán a dar algo, pero no figura en su historia clínica, no está controlado. Bueno, eso es lo que queremos llevar, dar ese salto en calidad y creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Uno de los temas que siempre lo hemos planteado desde el punto de vista periodístico aquí en nuestro canal tiene que ver con la seguridad. Lo hemos charlado en su momento, para que fundamentalmente los profesionales que están en la guardia, la violencia que se observa en determinados sectores de la sociedad, hacen que sea un riesgo realmente realizar la atención como médico, como enfermero. De alguna manera con la policía se ha llegado a avanzar en algunos temas que tienen que ver con la atención, prevención de la violencia, fundamentalmente en guardia. Sí, mira, hemos llegado a tener que contratar personal de la policía. resulta increíble pensar que alguien, a veces uno entiende la angustia y la desesperación con la que uno viene a un sistema de guardia, pero está viniendo a buscar ayuda. Y a veces esa violencia, hay personal al que se le ha agredido físicamente. Y no se puede trabajar así, la verdad que las personas están ahí justamente para ayudar. Y eso con el tiempo también ha llevado a que los profesionales desistan de hacer guardia. Y se va tornando cada vez más dificultoso conseguir personal para hacer guardia, porque saben a lo que se expone. Y es increíble ver que en la sociedad exista esta agresión. Nosotros hemos tenido agresiones, puertas rotas, vidrios rotos, a veces de no entender de que no pueden pasar todos al sector del shop room que tiene que estar la gente trabajando y no puede estar los familiares interfiriendo. La verdad que... Bueno, para considerar y tomarlo como un hecho concreto es el asesinato del joven policía en el lugar, para tenerlo en cuenta dentro de esas agresiones que uno cree que no se pueden dar dentro de un hospital y que indudablemente se producen. No, y suceden y bueno, uno trata, yo muchas veces digo, se enoja esta época por ejemplo con muchas consultas pediátricas. Y la gente ve a lo mejor profesionales caminando dentro de la guardia como que están desocupados, pero no es el profesional que los tiene que atender a ellos. En esa guardia hay ginecólogos, hay traumatólogos, pero ellos están esperando al pediatra que es el que está ocupado. Entonces se enojan porque ven que hay uno que no está haciendo nada, pero no es el que los tiene que atender. Y a veces más o menos hay que esperar, pero la verdad que la institución por lo menos durante todo este año ha dado esa respuesta, es decir, si necesitan exámenes complementarios, análisis, radiografía, lo tienen en el hospital, se van con la medicación del hospital. Bueno, es un poco de paciencia entender que estamos todos trabajando detrás de lo mismo. Bien, por último, en cuanto a provisión de medicamentos y elementos necesarios como para la atención, dentro del hospital, ¿en qué situación están? No, muy bien. A veces puede haber algún, no un faltante, sino alguna medicación que el hospital tiene que comprar de forma directa. Pero eso, algo habló ayer el gobernador. Cuando nosotros iniciamos la cuestión, había proveedores que llevaban nueve meses sin cobrar. El cobrar ha hecho que nosotros compremos más barato y entonces hemos podido comprar más cantidad. Cosa extraña en este país, ¿no? Con inflaciones, que el dólar, que es lo que fue. Nosotros hemos estado comprando insumos para el hospital más barato que en el 2015. Y eso, el comprar bien o hacerlo eficiente, no hemos tenido faltante en realidad de medicaciones. A veces hasta hemos tenido medicación comprada que no nos entregaban porque no tenían en abastecimiento. Así que en eso hemos estado muy bien. El tema de las prótesis en traumatología, de los insumos para cirugía, no hemos tenido ningún inconveniente. Gracias.